Es navidad, copos de nieve caen sobre Cotitlan, todos son felices, excepto Dave, ese wey no merece ser feliz, el tiene un sueño, convertirse en caballero Jedy, ¿podrá esta navidad cumplir su sueño santa? Un momento, ese no es santa Cállate putito Surprise motherfucker ¿Qué onda mis pequeños camaradas? Pues apenas ayer vimos el estreno de Star Wars, les dejo unas escenas porque estuvo muy 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 chingado ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y pues bueno, el día de hoy tengo planeado hacer un video especial para ustedes, espero les guste Y pues nada, vamos a iniciar un día muy genial, él es Pachón, saluda Pachón y él es Playdo Entre puros Wookies Tuve un sueño extraño, soñé que me convertía en un caballero Jedi ¡Ay! 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 ¡Ay que querían seducirme al lado oscuro! ¡Ay! ¡Carajo! Bueno, vamos a ver, que nos depara el día de hoy Pero quién carajo eres tú Eso no puede ser ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!